Hola. El rodaje de nuestra serie continúa rápidamente. Jenka ha perdido mucho peso y Mahasin está más enérgica que antes. Se adaptan mucho el uno al otro. Una nueva historia nos espera en la nueva temporada de la serie. Aquellos que quieran que Orhan y Ira nunca se separen en esta historia, denle me gusta a mi video y escriban, no a la separación, en los comentarios. Dije que la tercera temporada comenzará con una nueva historia. En esta historia veremos que pasan los años y Ira y Orhan tienen una hija. Ira no habrá podido encontrarse con Orhan durante mucho tiempo. Orhan se enterará de que tiene una hija y empezará a buscarla. Orhan encontrará a su hija, pero no podrá decirle que él es su padre. Orhan cuidará de su hija y buscará formas de acercarse a ella. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos videos. Adiós.